La doctora de Auraligia Ventura En verdad yo nunca me imaginé haciendo un video para Instagram o algo así o para publicarlo, yo siempre lo veo como algo raro, pero yo siento que la enseñanza que yo he tenido hoy, yo necesito compartirla. Señores, yo amanecí de servicio, yo tengo pila de sueño, yo tengo pila de hambre, yo salí con un propósito, salí temprano para llegar temprano a mi casa, poder dormir, poder comer y tratar de estudiar. Ahora, cuando yo salgo al parqueo, lo primero que me encuentro es que yo tengo el vehículo bloqueado atrás, alguien se estacionó detrás y no hay forma de yo salir. Sí, entonces en el parqueo del Caluenti no hay como alguien que te diga, ah mira me dejaron el número o ah me dejaron la llave para moverlo. Yo no sabía qué hacer, lo único que me dijo el que estaba estacionado al lado fue que se desmontó un señor que se iba a medicar en emergencia, un señor que tenía un bastón en la mano, eso fue lo único que me dijo. Yo anduve, la emergencia entera, procurando al oficial del día, el portero lo que me dijo fue que como literalmente, o sea textualmente, y como diablo yo me doy cuenta que fue que se parqueó ahí. Y yo le dije, tienes razón, o sea yo solamente le dije, tienes razón, seguí buscando por mi emergencia, ¿quién es un señor que se parqueó detrás de alguien? Un señor con un bastón que se vino a medicar y nadie me supo decir, ya yo tengo una hora buscando, ¿quién me puede mover el carro? Yo tengo hambre, yo amanecí, yo tengo sueño, el caso es que después de un ratito se acerca un señor, no tan bien, pero tenía un bastón, yo me calmo, la gente me decía, yo siento que tú le picho las cuatro gomas de atrás, yo siento que tú le rompo el carro, yo siento que tú se los rayos, o sea hubo un momento que yo lo que hice fue que toqué duro el carro de él, por si estaba adentro saliera, y no, no salió. El caso es que cuando se viene acercando el señor, yo lo vi con el bastón, yo dije ok, y él venía rápido caminando desesperado, doctora tiene mucho rato ahí esperando, Y yo le dije, no, no se preocupe señor, está bien, pero puedo resolver, y él me dijo, no, que va, yo fui a buscar el papel de la acta, como un papel de mi esposa, que falleció ayer, y no he podido, no pude como quiera conseguirlo, Y esa era mi compañera de toda la vida, y yo no sé que voy a hacer, nosotros tenemos cinco hijos, y yo no sé que voy a hacer, y yo le dije, como que tranquilo, que todo iba a pasar, El caso es que en ese momento yo supe, que aunque tú creas que tu situación es peor que la del otro, no lo es, que aunque tú creas que tú estás haciendo justicia con tus manos, que tú mereces eso, porque es tu venganza, y que te está haciendo mal, y tú le vas a pagar peor, no, no lo es, tú tienes que esperar a saber qué es lo que está pasando del otro, Tratar de ponerte en el lugar del otro, y sentí empatía por tu prójimo, porque o sea, yo le hubiera pichado esas cuatro gomas, yo le hubiera rayado el carro, yo no sé cómo yo me hubiera sentido, Entonces cuando tú creas, o tú te creas que tú estás mal, siempre hay alguien que estará peor, siempre trata de ponerte en los zapatos del otro, Porque en la vida siempre habrá gente que va a estar más fuñido que tú, aunque tú no lo creas. Eso yo creo que le llegó a ustedes al corazón, a mí también, a todos nos llega al corazón, es un hermoso mensaje de algo que se denomina empatía. Por hoy es todo, y creo que fue una bonita forma de terminar el día, mañana nos encontramos cuando sean las once, diciendo la cosa como es. ¡Suscríbete al canal!